PAPO P PAPO PRAPARA PAPA PAPO PEPAPO PEPAPO PEP PAPAPARA PAPA PAPO PEPAPO 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 PEPAR Hola a todos nuevamente Bienvenidos a otra visión mas Aquí en el canal de Tomy AF En esta ocasión estamos haciendo un directo un poco distinto De lo que suelo hacer porque A vergonen que Vamos a estar haciendo un unboxing ¿Y de que carajo voy a estar haciendo un unboxing hoy? FELIZ JU des La miretura ahí del directo del otro día todo sexosa Que cuentan todo bien, todo correcto Y yo que me alegro Será para Fantasma 5D a profanarla sin piedad No vamos a tener piedad con el pijurro Pobre gaturro, el gaturro no tiene la culpa de que su creador sea un hijo de puta Tampoco tiene la culpa de que le dibujen con las nalgas en la cara Pero bueno, comenten ahí si quieren ver el pijurro Antes que nada, hay algo que tengo que avisarles Será duelo a muerte con cuchillos ¿Duelo a muerte con cuchillos? Yo creo que van a pelear con cuchillos Ok, no ¿Qué les parece si ya de una vez vamos abriendo el paquete? A ver qué es lo que nos trae en este caso Antes de proceder con el unboxing Vamos a hacernos unos buenos matecitos Salud, señores, salud Porque lo que se viene ahora va a ser épico Oh my god, esto va a ser épico, papus Sin más rodeo, comencemos Uy ¿Cómo se nota de que no tengo experiencia haciendo unboxings en directo? Bueno Yerba mate, boludo Yerba mate Esos bastardos me mintieron O sea ¿Por qué me mandan una caja de yerba, boludo? Yo quería el pijurro, boludo No Pero bueno No hay mal que por bien no venga Yo quería tomar mate también Ponle un bobo de eso, tilín Dough Pero bueno O sea, ya saben Igual A veces por mercado libre Te mandan cualquier caja Pero después el producto está adentro Así que Regresemos porque el pijurro está acá adentro Pero bueno No puedo enojarme con una caja de yerba mate A mí me encanta tomar mate, boludo Bueno, vamos a abrir esto ¿Qué tenemos acá? Hay unas bolsas Esperen Estoy viendo algo acá Hay algo amarillo acá Son las vallas, boludo Las vallas están intactas, boludo La tan presumible Tecnología antivandálica Bueno, vamos a dejar esto por aquí Tenemos la tecnología antivandálica Pero ¿Dónde está el pijurro? A ver Acá hay algo Ay, chucha Envuelto en papel de burbuja Miren No hay ni la valla La valla está intacta La valla está intacta La vamos a dejar acá Y miren a quién tenemos aquí El pijurro Uy, chucha Pero este pijurro está blanco, boludo Este pijurro es un lienzo en blanco O sea, este pijurro Se lo cubriaron todo, boludo Se lo recubriaron mal A ver, lo vamos a enfocar un poquito más para abajo La verdadera tecnología antivandálica para la estatua Ahora sí Tenemos al pijurro Y tenemos la valla La tecnología antivandálica ¿Y qué vamos a hacer, señores? El pijurro sí de Estoy joya No por mucho, pijurro No por mucho ¡Qué imbécil que soy, boludo! Iba a pasar el link del Discord y me olvidé Nada, boludo Yo Pareciera que hago curso Pero Nací así de imbécil Disculpen Ahora sí Les voy a pasar el link del server de Discord Por si quiera unirse Y bueno, denme sugerencias porque A ver, saludos para Julio Valverde ¿Todo bien? Vamos a vandalizar el pijurro Porque miren, acá lo que tengo Tengo un marcador acá O sea, literal Me compré un pijurro Igual estaba barato Pero Me compré un pijurro Impreso en 3D Nomás para grafitearlo todo Y que quede irreconocible Y todo lleno de Among Us Y pitos ahí dibujados Vamos a dibujarle un nef en la noca Como teléfono original Den ideas Para Vandalizar Al pijurro Reite negro chorro Bueno, ahora sí vamos a Ahora sí, vamos a ir Vandalizando al pijurro La tecnología antivandálica La vamos a dejar de lado Por un momento Y bueno Ya vieron un poquito manchado, boludo O sea Lo compré recién Bueno Me llevó ayer Pero Yo ya en este hablo de mi abuela Entonces recién ahora Lo pude pasar a buscar hace un rato Pero boludo Apenas lo saqué de su empaque Y ya estaba manchado Boludo, no joda Pero bueno Vamos a proceder A dibujarlo Vamos a dibujarle un pito Como tenía el original En la nuca Pero esperen Quiero ver como lo tenía el original Eh Nada, pero Boludo, estoy buscando La foto del pito En la nuca Del pijurro ahí Todo mi iPhone Fuera de contexto Lol Le había dibujado una mafalda En uno de los cachetes También Miren ahí está Ya encontré el dibujo del pito Bueno Vamos a proceder a A dibujárselo ahí En la nuca Bien Ahí va Esto iba algo así Chucha parece un corazón ahí Es un pito Es un pito Chucha no parece un pito esto boludo No parece un pito Faltaron los condones usados No Chucha es que no tengo unos tan chiquitos boludo O sea Disculpen pero Pero no me mide 3 centímetros De para disculpar Estoy joya Bueno Que más le podemos dibujar Bueno Vamos a dibujarle Algo que yo quería dibujarle A la estatua nueva Antes de que la sacaran Pero bueno A Bogus Miren A Bogus Ponle una caca Le vas a poner una caca En el culo boludo Como unas rayitas Ahí todas De que huele mal boludo Huele mal Tengo en cuenta Que el pijurro este Es super chiquito boludo O sea miren Es más chiquito que mi mano Y vamos a dibujarle Que más le puedo dibujar Voy a ver A ver si le puedo dibujar A una mafalda Ahí Creo que el tema Es que el marcador Este Le dibujamos A una mafalda Ahí A ver que sale Quedó horrible Boludo Porque Tendría que haberla dibujado Más grande Bueno Pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Tendría que haberla dibujado Ponle una caca Soy que vos no me están actualizando En los comentarios De Builder Vamos a dibujarle A un Nick ladrón Bien Ahí le pusimos Al Nick ladrón Lo voy a dibujar Lo voy a dibujar Un jipe También ¿Dónde está el jipe? Dibujarle Una Una concha No 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 Pero quería A ver Lo voy a dibujar El jipe A ver No La tecnología Antivandánica No Se me cayó A ver Vamos a dibujarle Más pitos Ahí Le dibujamos Un jipe Ahí chiquito Los dientes A ver Acá le vamos a poner Nick Hill No sé Si está viendo Ahí en el directo Le pusimos Un Nick Hill Ahí Tengan en cuenta El tamaño De esta cosa Súper chiquito Creo que va a tener Que irle la nuca Ahí está Reíte negro Chorro Romper la mano Es que esta estatua Me costó Boludo Me costó Me costó Como dos lucas Pero bueno O sea No hay nada Son como cuatro dólares Más o menos El tema que después Me gustaría Volver a vandalizarlo Un día A ver Salos para Lidia Y para De Santos AM Ponle un Pikachu Ok Vamos a dibujar A Pikachu Chuta Se ve re cutre Este Pikachu Pika Pika Pikachu Esto es algo Que quería hacer Con el Con el Bueno Con la estatua posta A ver Voy a dibujarle Un Space Cat Vamos a dibujarle Un Space Cat O sea Básicamente Le voy a dibujar Un Animo Vamos a dibujar Un Space Cat De estos Así Chuta Parece un Fantasmita De esos Del Pac-Man Le dibujamos Un Animo Para que las unen De paso Perdóname Por todo Goku Vamos a dibujar El Ah mira Sale mi animación Acá boludo Sale la animación Que hice hace tiempo Ni me di cuenta Hasta ahora Y Que más Podría ponerle Así Lo voy a poner en inglés Porque ocupa menos espacio Sian is here Y por qué pongo esto acá Porque si en la furra Me dijo De que Si llegaba a abandonizar Al gaturro A la estatua posta Que le escriba Sian estuvo aquí Así que Trapitos Porque con pito Es más rico No Ahora me acabo de dar cuenta No Me acabo de dar cuenta De que no le dibujé Un pito A la mungas Yo quería dibujarle Una mungas pitudo Como el de los Sland Para el que se acuerde No Le ponemos a ir Al laribu Y la tecnología Antivandálica Está intacta Boludo Ah Tenía un XD También Ah chuta Por lo menos Le voy a pintar los ojos Pero el Pijurra Si Estoy joya Estoy joya Tengo que pintarlo Ahora si Ahora si se parece Al que estaba En el paseo De la historieta Dibujar un mostacho Para que se convierta En super gaturro Bros Chuta La iluminación Tapaba el chipi Ponle sangre En la nariz Es que no tengo Marcador rojo Si no se lo pondría Lol Pendejo no doy nada Mira Turro Vigiano Desarrollo de personaje Boludo A ver En la panza También tenía Grafitis En la estatua Original Boludo Tengo que dibujar El de Turro Tengo que dibujar El de Turro Vamos a dibujar El de Turro Boludo El de Turro Ahí con el cuchillo Bueno Un de Turro Ahí en miniatura Boludo Porque es Super chiquito Esto pero Le dibujamos El de Turro Poco el barrio Y signo en la panza Le puse el de Turro En la panza No se dice Que va a apreciar Ahí en el directo Pero tiene un de Turro Chiquito ahí A ver La firma de Nick Como era Vamos a firmarlo A ver Vamos a ponerle La firma del Nick Ahí De paso Es oficial La estatua del pijurro Vandalizado Con la firma de Nick Y todo Bueno Más o menos Que no se nota Que el tipo lo odia Rompe una bolsita Y ponlele los bigotes Para que simule En casa Es que Esa es buena Mira Vamos a romperle El plástico de brujas Un poquito Ahí va queriendo Ahí va tomando forma Lástima que estamos En horario de Family Friendly Y que estamos en YouTube Porque si no Tienes gaturro Mandelizado en miniatura Para que lo pongas En tu cuarto Efectivamente Lucha Estos pedacitos de plástico Quedan para el tuje Boludo No Le acabo de romper Uno de los bigotes Verga Lo peor es que lo hice Por accidente Boludo Ya Primero uso Y ya la rompí Boludo Acabo de romper La estatua Bueno Ya Los que querían Que le arranquen Un brazo Por lo menos Que se conforman Con que le arranque Un bigote Ahí Se rompe super fácil Esta cosa Hasta con condones Está la estatua De esta Pascurro Boludo Lo hice mierda O sea Pobre gaturro No tiene la culpa De que Nick Sea un hijo de puta Plagiador del orto O sea El tipo literalmente Le roba el arte A los demás Pero bueno No le da falta Es que Nick Se meta al stream Y me venga Con una denuncia Nomás por hacer esto Bueno Yo compré la estatua De forma legal Y bueno Señores Espero que este Pequeño unboxing Les haya gustado Yo la verdad Me cagué de risa Mientras hacía esta boludez Pero bueno Si algo aprendimos De todo esto Es que Realmente el vandalismo Está mal A menos que sea Contra un hijo de puta Flagiador Al que todo el país odia Dentro de poco Se viene un directo De Minecraft Se viene también Uno de Half-Life Y pues Va a estar piola La verdad Chuta Se desenfoca De pronto la cámara Se desenfoca Bueno Es el teléfono Pero bueno No había presupuesto Para más Y para cerrar este directo Con broche de oro Pues les dejo Una paranámica Del Del pijurro Todo cagado ahí Si Esto que tiene por acá abajo Es que se cagó el pijurro Saludos Saludos